Estamos de vuelta con muchas modas aquí en Trendeando, gracias por continuar con nosotros. Chicos, ahorita más temprano estuvieron hablando con una diseñadora de moda venezolana excelentísima que a mí me encanta por su estilo, Irma Contreras. ¿Qué tal les fue con ella? Increíble, además que es moda para hombres y para mujeres. Así es, y además ella es especialista en camisería. Eso es lo que me encanta. Porque, o sea, hemos hablado mucho que los hombres, la camisa es muy especial, pero las mujeres también es especial, las mujeres. Ay, bueno, vamos a ver de una vez esta entrevista, a ver qué tips nos da. Estamos en compañía de una gran diseñadora venezolana, ella es Irma Contreras. Irma, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Por aceptar nuestra invitación. Pero Irma, no es cualquier diseñadora, ella tiene un target muy específico, se dedica a diseñar camisas, pero no solo de hombres, sino de mujeres. Hablemos de eso, de la importancia de la camisa en el vestuario. Bueno, pienso que la camisa es algo de verdad bien importante. Más antiguamente en los hombres, porque el hombre, sabes que siempre es una camisa bella. Yo pienso que cuando tú ves un hombre, lo primero que nosotros le vemos es la camisa. En la camisa, es cierto. Porque el cuello es importantísimo, que tiene que tener usado su cuello perfecto, impecable. Y actualmente la mujer también ha empezado a usar tanto mucho blusas y camisas, porque a veces, ahorita en la noche, sobre todo la reina Rania de Jordania, ella ha puesto muy de moda las camisas, las blusas, tú sabes, como de seda, bellas, con esas faldas muy glamorosas. Y bueno, si tienes la posibilidad de usar una falda, con muchísimas blusas y siempre vas a estar vestida bella. Es que es una forma de estar elegante, de verse muy conservada. Por lo menos la reina Rania de Jordania no puede estar mostrando por la religión, tiene que verse muy tapada, pero tampoco está completamente tapada, pero está muy elegante. Pero ¿con qué se acompaña una buena camisa o una mujer? ¿Con qué se acompaña parte de una falda? Bueno, si es para... Bueno, hoy yo estoy vestida por lo menos con una camisa que pienso que... Hermosa, además. Que te ves bien vestida, bien para un almuerzo, lo que tú quieras, porque estamos llevando... Yo he tratado mucho de imponer esa moda de la camisa de mujer, pero con las pecheras smoking en diferentes texturas. Y con el cuello oriental o cuello mao, como se está volviendo a usar, tanto en la línea de hombres, que también para los hombres, puesto de moda. Pero para ellos es como la camisa unicolor en diferentes colores, con su pechera de smoking. Ok. Y tu manga tres cuartos, porque la manga tres cuartos es la que va a estar ahorita para la próxima semana. Tres cuartos. O sea, diríamos que es una manga como aquí. Un poco más corta. Un poco más corta, como sería como tú suelos, pero como la mía aquí, es lo que va a estar de moda en las próximas. En las próximas temporadas para los hombres. Irma, ¿cuáles serían los tips que debemos de tomar en cuenta para escoger una buena camisa, tanto hombre como mujer? Bueno, los hombres es muy importante el cuello, porque sabes que existen generalmente en la publicidad, hay cosas muy bellas, y a veces hay hombres que son un poco más gruesos, que realmente no se pudieran poner ese tipo de cuello, porque no te... O sea, que no todas las camisas son para todos los tipos de cuerpos. No, no son para... Exacto. Es muy importante favorecer tu cuerpo, por lo menos en el caso tuyo, que eres estilizado, bueno, entonces... Ah, mira, que salí hasta con piropo. Puedes utilizar como que una camisa un poco más entallada, pero a la vez si no, bueno, hay que disimular un poco si tienes tus rollitos. Si hay rollitos por ahí que sean más anchitas. Exacto, entonces esta tiene que ser más anchita, también el puño, no hacer los puños tan gruesos si no eres tan alto, bueno, igual como te decía en los cuellos, y ahorita hay una variedad muy grande en la parte de las camisas, en lo que es la tela, van a venir mucho esas telas de punticos mínimos, el print siempre va a ser como geométrico. Ok. O sea que el hombre va a tener también muchas cosas buenas por esta parte. Y es que es una de las quejas más comunes que escucho dentro de los hombres, que son los mismos colores siempre, y les ves el clóset todo azul, todo rosado, todo blanco, porque no pueden variar. Esta temporada vamos a ver esa variedad de texturas, de colores. Viene más la manga larga y la manga tres cuartos, viene menos la manga corta, pero si viene una cantidad de colores y las telas son las que van a ser más con unos prints pequeños, otras son un poco más grandes, depende de lo que te guste usar como hombre, pero si viene una línea con el punto va a ser muy importante, las telas con puntos y las telas como con unas rosas, pero las rosas son mínimas. Rosas para hombres, increíble. Ahora se van a tener que atrever los hombres. Hay que atreverse, sí, este 2016 es para atreverse un poco, ¿cierto? Pero mínima, o sea, siempre es como una parte en ese print muy pequeño que no se va a ver tampoco como femenino, sino que realmente mantiene el hombre. Y la parte también de la... tienes como el print del punto, de las pequeñas florecitas. O sea que son diminutos todos. Sí, y la bacteria, pero la bacteria, pero el mínimo mínimo, que es así como en degradé. Y las mujeres que trabajan día a día, que tienen que salir, que quieren verse elegantes, pero no uniformadas, porque a veces uno dice, ay, pareces una secretaria con esa camisa. ¿Cómo le pusimos esa camisa bien linda todos los días? Claro, es una camisa, digo yo, clásica, puede ser como las que yo tengo, puede ser una camisa también unicolor, siempre con el cuellito mínimo, que también salió para las mujeres que se ve bello. Estamos haciendo unas combinaciones y las telas. Las telas. Que la tela es muy, muy importante. Irma, cuéntanos, nos estabas hablando de la importancia del cuello. ¿Cuál es la evolución realmente del cuello? ¿De dónde viene y hacia dónde viene? Bueno, el cuello, hace como ya dos años, año y medio, el cuello se está usando grandísimo. No sé si te acuerdas. Con color, los 70, ¿no? También, así que era así. Esto se lo sacaba. Y esto hace como dos años que todo el mundo lo quería altísimo. Y hay hombres que si no tienen cuello, no se lo podían poner altísimo. Pero ahorita, ya fíjate que es como un contraste total. Ahora el cuello es pequeño, muy, muy pequeño. Creo que cada día es más pequeño, igualito que el puño. El puño antes venía grueso, y ahora el puño viene de cuatro centímetros, de tres centímetros. Y eso es lo que se está llevando. Y que de verdad, bueno, se ve bien. Hasta con las corbatas, claro. Si te vas a poner una corbata, hay que tener un poco de cuidado con una camisa de vestir. Que el cuello no sea tan, tan pequeño. Porque entonces, que te puede salir la parte de la corbata. A eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Irma, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Miami. Y sé que estás muy ocupada por estos días. ¿Dónde puede la gente conseguir tus productos o ponerse en contacto con ti? Bueno, a través de mi página web. Tengo Irma Contreras Couture. También estamos en las redes, en Twitter, en Instagram, con Ize Camisas. Y también, a través de mi correo electrónico, Irma Contreras Couture. Ya saben, todos los tips para tener un buen vestir con una buena camisa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado.